Hey bueno a todos gente, ¿no estáis? Soy Vicencar Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente tenemos un nuevo evento que ha salido justo hoy que va a durar una semana completa Donde podremos conseguir una skin nueva en un modo de juego nuevo que ha salido ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el modo de juego? ¿Cuál es la skin? Vamos a ir a verlo y os voy a enseñar ahora mismo todo lo que hay que hacer Bueno como podéis ver si vamos a la sección de los desafíos, esta de aquí arriba tenemos estrellas del satélite lógica Tenemos que hacer pues una cantidad de 10 desafíos para conseguir un montón de premios y uno de ellos es esta skin de detective estrella ¿Qué tenemos que hacer? Bueno pues alcanzar la ronda 2 en lógica, jugar ronda de lógica, ganar partidas lógica, ganar ronda lógica, 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 lógica Si no sabéis que es el modo de juego lógica yo la verdad es que tampoco porque no lo he jugado todavía ninguna vez Está aquí el modo lógica, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es vamos a jugar una partida y vamos a ver que trata el juego Vamos a ver si podemos ganar una partida y estaré esta tarde en directo jugando un poco para desbloquear la skin Y mañana tendréis una victoria con esta skin Así que nada gente apoyad el vídeo con un like que os agradezco mucho, suscribiros al canal y gente vamos a jugar el modo de lógica a ver que es y de que trata Vamos allá, perdido, última prueba, somos 14 personas, o sea ganar esto va a ser una locura Estamos jugando solo pruebas de la selva, no sé por qué Pero bueno, esto por aquí Vale, pues empezamos perfecto la verdad Es recto Y apartad, cuánta gente, Dios Vale, es recto Y ahora tiene que ser izquierda yo creo Es por allá, es derecha, tío Dios, qué mala suerte, tío Pues GG Espera, a ver, a ver para dónde es Me la voy a jugar y voy a ir No, no me la voy a jugar Me la iba a jugar pero me queda aquí en medio Y es derecha, vale, perfecto Vale, ok, es por aquí Me he pasado de largo Vale, es recto Por aquí Venga, dime que es por aquí ahora Pues no, es recto Es más recto Es por aquí Vale Recto otra vez Dime que es todo recto, dímelo ¡Ay! Qué rabia, tío Pues nada Vale, pues ya sé cuál es en principio En principio es esta a la izquierda Y va a ganar Se me han metido en medio 40 personas, tío Madre mía Vale, gente Primera prueba Brincos selváticos He estado jugando ya un par de partidas Al modo de juego de lógica Y tengo que decir que No sé qué tenía que decir Bueno, sí, que son solo pruebas De la selva El modo de juego No sé por qué No sé el motivo Pero, pero sí Son solo modos de la selva Así que va Las finales son templo perdido Vale, ahí no llego Ahora sí Las finales son templo perdido Así que nada Quedamos por aquí De aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Y de aquí a aquí Perfecto Esta prueba, gente Es que está dominada GG's Primera prueba Clasificamos primeros Y nada Vamos a la Vamos a la segunda prueba Va, vamos allá Segunda prueba, gente Explosión de burbujas Dios, cuánta gente somos No está petado El mapa de personas Vale Vamos a ir ahí Yo creo Vamos a ir por aquí Tenemos dorado arriba Lo pillamos 5 puntos Pillamos este también Otro dorado arriba Lo pillamos también Y aquí ya No hay nada más Vámonos a otro lado Van a aparecer Allí al fondo Vale Veníos por aquí Pillamos este Pillamos este Pillamos este Y me falta uno Se pilla uno Sin querer, tío Perfecto Segunda prueba Completada Hemos quedado top 2 Me adelantado uno Por muy poquito Pero bueno Vamos allá, gente Seguimos con la partida Vale La prueba que La prueba más random Del juego O sea Aquí se decide Realmente Si clasificas O no clasificas En Los primeros 5 segundos Bueno 10 segundos De la prueba Si pillas un pingüino Fácil Y te lo llevas Ya está Ya pasará la prueba La prueba Si no consigues Ningún pingüino En el principio Pues buena suerte Buena suerte después Salgo fatal Salgo medio Salir en medio Es una mierda Porque no puedes Lanzarte por ningún tobogán Salgo literalmente En todo el medio A ver Saltamos Plancha Eh Alguno por aquí en medio Nah Pues ya estaría Pues ahora Hostia Que suerte Acabo de tener Que locura Vale Me viene un tío ¿Sabes? Eh ¿Qué? ¿Por qué me he quedado encima? ¿Y ese hack? 23 24 25 Perfecto Hostia ¿Me he quedado encima Sin rebotar? ¿Qué What? O sea Que locura ha sido eso No sé si he quedado primero Realmente No me he dado cuenta Pero bien Pasamos la prueba Facilito No sé ni cómo Pilla un pingüino Por ahí en medio Así que Vamos a la siguiente Vamos allá Vamos allá Eh Final de 16 personas ¿Qué? ¿Desde cuándo existe esto? En templo perdido Me parece que lo máximo Eran 15 aquí ¿No? Me estoy flipando ahora mismo No entiendo nada Hay gente metida Dentro de otro Mira Hay gente metida Encima de otro No entiendo nada Final de 16 Perfecto No pues nada Me va a ganar aquí Buena suerte ¿Sabes? Va a ganar aquí Es que buena suerte Para adelantar A todo esto Que tengo delante O sea Ok Sigue por aquí Joder Vale Mira Si es la última GG Dime que es esta Dímelo El ninja ese Vaya No te puedo creer Es para atrás No te puedo creer ¿En serio? ¿En serio es para atrás? Eh What Es por allá Tío Hay gente que ya va Está yendo sola Por allá ¿Sabes? Míralo el tío Solo es ese Si la lía Si la lía Puedo ganar Si la lía No la va a liar He ganado He ganado He ganado He ganado Creo Vamos Que buena Tío Iba muy lento El tío El primero O sea No parecía muy bueno La verdad Iba bastante Bastante lento Dios mío Como he ganado esto No sé Como he ganado esto Vale Pues a lo mejor Con esto Ya hemos conseguido Casi todos los desafíos De esto Porque he jugado Tres partidas En total Creo Eh a ver Esta es la tercera partida Que juego al modo Vamos a ver Tengo casi todo ya Tengo la parte de abajo De la skin Me falta la parte de arriba De la skin Y me falta Pues jugar rondas De lógica En lógica Tal Tal Y ganar una partida Más de lógica Vale Pues nada gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejar un like Que se agradece mucho Y mañana tendréis Una victoria Con esta skin Vale Nos vemos gente Chao chao Adios Chao 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 ¡Gracias!